Biografía de María Tajíez Bailarina estadounidense, Fairfax, Oklahoma, 24 de enero de 1925, Chicago, Illinois, 11 de abril de 2013. Su nombre completo era Betty Marie Dolchiff. A la edad de 17 años, María Tajíez se mudó a la ciudad de Nueva York para perseguir sus sueños de convertirse en bailarina. Pasó de compañía de danza en compañía de danza en busca de trabajo. Muchas de las empresas la discriminaron debido a su ascendencia indígena. El rechazo no detuvo a Tajíez, continuó trabajando hacia su objetivo y finalmente se convirtió en una de las bailarinas más populares de Estados Unidos. Elizabeth Marie Dolchiff nació el 24 de enero de 1925 en Fairfax, Oklahoma. Su padre era miembro de la nación Osage. Su madre, Ruth Porter, se había criado muy pobre y nunca pudo tomar lecciones de baile. Por lo tanto, cuando Tajíez y su hermana Marjorie mostraron interés en la danza, su madre las colocó inmediatamente en lecciones. Tajíez se destacó en la danza y la música. Durante su adolescencia, la familia de Tajíez se mudó a Los Ángeles, California, con la esperanza de conseguir un papel importante. Desafortunadamente, las grandes oportunidades llegaron con lentitud. Mientras tanto, Tajíez exploró diferentes géneros de danza y se sintió atraído por el ballet. Al graduarse de la escuela secundaria, Tajíez se mudó a la ciudad de Nueva York para dedicarse al ballet a tiempo completo. Fue seleccionada como suplente en el ballet rusé, la principal compañía de bailarinas rusas en los Estados Unidos. En 1942, cuando una de las bailarinas principales renunció abruptamente, se llamó a Tajíez para que sustituyera. Su actuación recibió críticas positivas de los principales críticos. A medida que su carrera comenzaba a despegar, muchos intentaron persuadir a Tajíez de que cambiara su apellido para que las compañías de danza no la discriminaran. Ella se negó y continuó actuando como María Tajíez. Tajíez En 1947 se convirtió en la primera estadounidense en bailar con el ballet de la Ópera de París. Después de casarse con el coreógrafo George Balanchine, quien creó su papel característico de Firebird, se convirtió en la primera bailarina del New City Ballet. Uno de los papeles más conocidos de Tajíez fue el de Sugar Plan Fire y en el cascanueces. Tajíez se presentó en el Teatro Bolshoi de Moscú en 1960, lo que la convirtió en la primera estadounidense en hacerlo. Después de retirarse del baile, Tajíez y su hermana abrieron el Chicago City Ballet, una escuela de ballet y compañía de danza. Sin olvidar nunca su ascendencia nativa americana, se pronunció contra las injusticias y la discriminación. Como primera bailarina, Tajíez no solo rompió barreras para los nativos americanos, sino que también se convirtió en una de las únicas estadounidenses reconocidas en compañías de ballet europeas. Tajíez murió el 11 de abril de 2013. Tajíez murió el 11 de abril de 2013.